Con los recortes al presupuesto 2017, el año que viene habrá un 60% menos de ingresantes en la carrera de investigadores del CONICET y esto sin duda puso a todos los investigadores, a toda la comunidad científica en estado de alerta. Estamos en comunicación con Juan Marioli, el es Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Juan, era un rumor que venía circulando desde hace varios días y finalmente ayer se confirmó este recorte presupuestario. Sí, lamentablemente, según la información que disponemos aquí en la Secretaría, a partir de información general, a partir de miembros del directorio de CONICET, el ingreso a carrera del investigador científico, que es una de las carreras que financia CONICET, va a ser disminuido para el presente año en un 60%, algo más de un 60%, de alrededor de 900 becas, un poco más de 900 que se otorgaron el año pasado, este año se va a ver reducida cerca de 400, un poco menos de 400, lo cual implica realmente un golpe muy fuerte para el sistema científico argentino. Juan, y sin dudas, lo que decíamos, ponen estado de alerta a todos los investigadores. Sí, por supuesto. Este tipo de acciones ponen estado de alerta a los investigadores, esperando a ver cómo evoluciona todo esto, a pesar de que el ministro Barañao está diciendo que el presupuesto va a alcanzar para comenzar el año que viene, el primer y segundo trimestre, después van a tratar de ver cómo ejecutar en el segundo semestre. Existe un estado de alerta por parte de los investigadores, porque se están viendo recortes en los ingresos a la carrera del investigador científico, más algunas otras acciones que están relacionadas con los proyectos, presentación de proyectos de investigación en el CONICET. Juan, ¿se ha decidido tomar alguna medida en Río Cuartos? ¿Está expectante en función de lo que se decida en Buenos Aires? Sí, en ese sentido estamos expectantes en función de lo que se decide en Buenos Aires. Yo estoy haciendo gestiones para poder viajar a Buenos Aires, o bien gestionar la visita de un miembro del directorio del CONICET, aquí a la universidad antes de fin de año, para poder acordar algún tipo de acciones. En el Consejo Interuniversitario Nacional se está trabajando al respecto, ya se ha expedido el consejo, ya se ha expedido respecto a los recortes en ciencias y técnicas, y bueno, y veremos de hacer algunas acciones en conjunto con el CONICET. ¿Esta situación, este panorama que se presenta desolador actualmente, ¿hay alguna posibilidad que estemos a tiempo aún que se dé marcha atrás con este presupuesto? Siempre existe la esperanza, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. El panorama es realmente, podemos decir desolador, me parece que es una palabra bastante fuerte. Es un panorama incierto. Yo siempre tengo esperanzas de que en algún momento se pueda revertir la situación, o se puedan conseguir fondos extras. La situación en general en Argentina en estos momentos no es buena. Esperemos que si hay cierta mejora, también la ciencia y técnica puedan mejorar en ese aspecto. Hay un fuerte apoyo a la comunidad científica por parte de la sociedad. Juan, esto imagino que los integrantes del CONICET lo sienten, ¿no? De hecho, en la manifestación que hubo semanas atrás, fueron muchos los autoconvocados que manifestaron, se manifestaron a favor de este reclamo genuino del CONICET. Efectivamente, existe un apoyo cierto por parte de la sociedad al sector científico y tecnológico. Si bien todavía resta transitar cierto camino para que la sociedad comprenda los beneficios que puede otorgarle al país un desarrollo científico y tecnológico propio, yo creo que la sociedad se está dando cuenta cada vez más de que los destinos de un país están unidos fuertemente a las posibilidades de generar conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo. Bueno, Juan, te agradecemos por esta comunicación. Por supuesto, estamos expectantes de lo que vaya a ocurrir y de las medidas que se tomen. Y, por supuesto, las cámaras de Unirío están a disposición para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Muy amable.